¡Suscríbete! 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 Con tu alma provinciana eres sultana de costa chica Con tus verdes palmeras eres playera, eres bonita Con tu alma provinciana eres sultana de costa chica Con tus verdes palmeras eres playera, eres bonita Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con pirotepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con pirotepa Pasándote la camama una paloma dijo a mi oído Si vas a pirotepa verás que flecha es tiro cupido Pasándote la camama una paloma dijo a mi oído Si vas a pirotepa verás que flecha es tiro cupido Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con pirotepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con pirotepa ¡Vamos! Monito Pinotepa No sé coplaro, me voy cantando Ahí dejo mi chilena ¡Pala morena que estoy amando! ¡Pala morena que estoy amando! Que viva la costa con pirotepa ¡Oh! 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 Que viva la costa, que zapateale chiquitito Vámonos, que ya lo tengo reservado Nada más que está allá en Collantes ¡Gracias!